Denuncia a la comunidad internacional acerca del riesgo que está sufriendo el sistema democrático en Bolivia. La Defensoría del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia pone en conocimiento de la comunidad internacional e instancias de derechos humanos que en los últimos minutos se han registrado movimientos militares inusuales en inmediaciones de la Plaza Murillo y de la Casa Grande del Pueblo en La Paz, donde se encuentra el presidente del Estado, Luis Arce Catocora, quien también a su vez, a través de sus redes sociales, ha denunciado, abre comillas, movilizaciones irregulares de algunas unidades del ejército boliviano. La democracia debe respetarse, cierra comillas. Desde la institución defensorial se advierte el riesgo de la democracia en Bolivia y se llama a todos los actores sociales a precautelar, por sobre todo interés, el Estado de Derecho, la constitucionalidad y preservar el Estado Democrático Nacional. Cabe recordar que la pasada jornada, tras las declaraciones temerarias del comandante general del ejército boliviano, general Juan José Zúñiga, remarcamos como Defensoría del Pueblo el estricto cumplimiento de los artículos 245 y 246 de la Constitución Política del Estado que señalan que las Fuerzas Armadas no deliberan ni se inmiscuyen en asuntos políticos, por lo que es imperativo su cumplimiento y respeto en un Estado democrático. Como institución nacional de defensa de los derechos humanos permaneceremos atentos al desarrollo de los hechos y extremaremos esfuerzos para preservar el sistema democrático en el país. Llamamos a toda la población a mantener la calma, pero por sobre todo a mantener la plena vigencia de los derechos humanos de las bolivianas y bolivianos.